qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les saluda como siempre su buen amigo a ti jay y pues el día de hoy les tengo un nuevo vídeo acerca de este producto de que nuestros amigos de play viral me hicieron llegar si esto que son unos capuchones ergonómicos si para las palancas o los joysticks de él pues el mando de xbox pues la verdad es para cualquier mando de xbox inclusive para otros controles de otras consolas pero en esta ocasión nos vamos a estar manejando o mostrándose los con el mando de xbox sobre todo este que va a ser el mando de xbox series s y x entonces dicho todo esto vamos a iniciar por aquí abriendo la bolsita y pues aquí vemos que como siempre viene este este dice que obtengas seis meses de garantía si de complejo aquí dice lo que tienen que hacer que tienen que seguirlos en sus redes sociales y todo el rollo y si ustedes les interesa esta información pues le hacen una captura y de pantalla ups y vamos a recoger aquí al primo hermano de grud ahí está para que nos adornen por aquí pues vamos a vamos a proceder vamos a sacar por aquí estos capuchones ergonómicos de palanca si es todo lo que viene aquí en este paquetito y vamos a ver cuántos vienen vamos a ver que vienen 2 4 6 8 10 capuchones ok entonces entonces tenemos 10 capuchones vamos a ordenarlos por aquí para para ver qué tal ok entonces vemos que aquí vienen varios tipos de capuchones miren aquí vemos estos que traen como una superficie como en en forma de diamante se siente bastante bien el agarre miren vienen de diferente altura si se sienten muy bien la verdad algunos son planos si como puedo como ustedes pueden ver aquí algunos son planos miren algunos son este pues está un poco con cabo perdón ahí se puede ver miren este se siente con cabo este también está con cabo miren este de aquí vamos a ir lo separando este este también es con cabo de este la vamos a ir poniendo los con cabos y aquí los planos o bueno dice este es tiene un poquito más este estás como más convexo hacia afuera si está entonces aquí vamos a ir poniendo los los convexos este también está con cabo con cabos este también esta es convexo y pues estos son los que yo siento que son pues convexos o planos si aquí entonces ahora vamos a tomar para compararlos miren este es viene siendo un un convexo que yo lo siento más que convexo medio planito y este viene siendo un cóncavo miren ahí se puede ver la diferencia de profundidad y pues vamos a ver qué tal encajan en en este mando que es el del series s o x aquí pueden ver que que es el d-pad del con del ya del nuevo modelo y aquí vemos que pues igual incluye el botón de compartir entonces pues es una buena alternativa si ustedes quieren darle un poco más de altura a esta palanca que es la palanca derecha del del mando en donde a veces hemos hay otras marcas si que que también ayudan a eso verdad entonces vamos a instalarle pues este capuchón con altura y bueno antes de instalarlo porque no le vamos no le damos una una revisada vamos a utilizar aquí nuestra herramienta ah perdón acá se prende si en milímetros verdad vamos a utilizar milímetros y vamos a ver vamos a medir esta que le da 14.6 milímetros de altura si con esta que para mi punto de vista es la más alta si esta que da 14.6 milímetros esta que también está alta vamos a ver 14.2 milímetros vamos a porque yo creo que una como es con caballo 3 convexa si aquí está a ver esta es 15 milímetros bien o si si tiene diferencia porque estoy viendo que están diferentes entonces vamos vamos a ver esta cuánto mide esta mide de hecho a ver creo que no lo estoy ahí está 15.4 o que o sea si tienen diferentes alturas a ver las voy a poner aquí para que estén a cuadro esta vamos a medirla miren esta nos dice la herramienta que mide 9.1 milímetros o sea que tenemos medidas para escoger esta dice que dice 9.4 mide esta dice que mide 9.4 milímetros esta que es planito vamos a ver cuánto es lo que nos da 4.5 5 milímetros es lo que lo que mide esta que está planita está también o de que también ser 5.5 5.1 si diferencian porque si ya vi que esta es como 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 convexa y esta es como como más planetas así si tenemos medidas para escoger entonces esta son 9.7 milímetros entonces pues tenemos vamos vamos a medir esta también para que no se nos escape 9.3 milímetros entonces tenemos estoy es que estoy viendo que tenemos dos tipos de textura miren este que parece como un copo de nieve más o menos así y este que es como hexagonal así así de tipo como el escudo de master chief y pues aquí vemos que son diferentes texturas son diferentes tamaños y pues miren este también entonces vi ahorita ya vi que son diferentes texturas diferentes alturas como ustedes pudieron ver entonces es este bastante interesante si ustedes quieren pues personalizar la altura de sus de sus capuchones del joysticks o los joysticks para que y la mí me parece una muy buena opción por ejemplo hay otras marcas que tú compras las palancas y solamente vienen en cierto tamaño entonces y tienen un costo más o menos aproximado a este ya saben que aquí en la descripción les voy a dejar un link con la página de donde ustedes pueden conseguir estos estos capuchones ergonómicos si y pues también la tienda de amazon de nuestros amigos de play vital si entonces aquí yo les voy a dejar toda la información en la descripción los links y todo para que ustedes vayan y vean porque tienen diferentes colores tienen pues como ustedes pueden ver diferentes acabados aquí sí entonces bueno mejor dicho tienen diferentes diseños para que ustedes le echen un vistazo verdad entonces ahora voy a proceder a ponérselo aquí a ver qué tanto nos eleva pues la posición la postura de los dedos muy bien amigos pues ya instale por aquí uno de los tapones o tapas ergonómicas sí y la verdad se siente bastante bien la verdad no les voy a mentir le instale este fuera de cámara porque la verdad tiene su tiene su chiste entonces lo que descubrí es de que ustedes lo que tienen que hacer es voltear esta parte de de la tapa del tapón o de la tapa y abrirlo y ponérselo así por encima ok entonces lo que voy a hacer es colocarle uno de los más altos y a ver cuál estamos usando o que es el que es tipo hexagonal entonces ahora voy a buscar un hexagonal aquí está miren este que que mide vamos a medirlo aproximadamente bueno si lo prendo me va me va a mostrar verdad bien bueno vamos a ponerlo aquí en ceros si vamos 0 ok ahora sí entonces quedamos que este son 4.2 milímetros si entonces este vamos a pasar a proceder a instalárselo al control si entonces la técnica que yo uso es agarrar este voltear hacer hacia arriba por aquí la el proyecto el pequeño algo así colocamos en la palanca y lo regresamos y como pueden ver si no queda bien ya no ya nada más nos hace falta pues ahí está guiarlo y guiarlo para que para que todo el como es el labio que tiene interior el la cubierta embone bien así es de que yo con este la verdad hice varios intentos porque como está está un poquito más gordito pero ya al parecer este ya ya entró según yo a mire le falta aquí pero simplemente presionando hacia abajo si miren y va va entrando ahí está pues ahí quedó miren wow la verdad se siente bastante bien el agarre me gusta miren cómo queda si y pues ya ustedes ya pues tienen varias opciones la verdad como ya les mostré y pues la verdad vale mucho la pena porque pues tienen muchas opciones para su gusto su estilo de juego este me gustó bastante están muy 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 este se siente ligera pero yo la verdad yo lo siento bastante bien bastante el agarre se siente bastante bien wow me gusta como siempre los amigos los productos de nuestros amigos de play vital la verdad de muy buena calidad la verdad estos quedan bien ajustados si porque yo ya he probado varias varias marcas de otras compañías y siempre como que quedan un poquito flojas este a veces pegan pegan aquí en el control y estas no pegan no siente que no se siente que se atora que se atoran este tampoco miren tiene libra bastante bien entonces la verdad altamente recomendados y la verdad pues la opción de que tenemos varios varios taponcitos ergonómicos para su gusto para su estilo de juego y hasta con diferentes texturas la verdad es un ganar ganar con este producto así es de que de esa manera finalizamos este vídeo no sin antes decirles que jueguen lo que jueguen donde lo jueguen siempre pero siempre diviértanse por eso es que les deseo un happy gaming hasta la próxima